Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier y hoy en este capítulo de Vino Sin Vueltas te voy a hablar acerca del brandy. ¿Qué es el brandy? Básicamente es un destilado hecho con vino. Antiguamente los griegos y los romanos hacían esta destilación con la idea de transportar el vino y volver a hidratarlo en el lugar de destino. Sin embargo se dieron cuenta que al colocar este líquido dentro de barricas de madera el vino tenía un sabor diferente y a los consumidores les encantaba. Entonces empezaron a comercializar esta bebida. Uno de los más famosos es el coñac que es el brandy originario de la región de coñac en Francia. Pero el otro muy popular es el Jerez que se produce en Jerez de la Frontera. Por ejemplo yo tengo acá conmigo este soberano, un Jerez producido en Jerez de la Frontera e importado a la Argentina de la Casa Piaz donde allí en 1913 empezaron a fabricar este tipo de bebidas. También tengo uno local, un Jorge Rubio, en este caso hecho en Mendoza con Pedro Jiménez, Moscatel y Jenin. Y para no olvidarnos de nuestra cepa autóctona aquí también tengo un Hill Bean, también de Mendoza. En este caso un destilado hecho con un vino de uva torrontés. Entonces ya sabés, ¿qué es el brandy? Es un destilado de vino. Está el coñac, denominación de origen francesa, está el Jerez que son los españoles y también podemos conseguir excelentes brandys aquí en la Argentina. Y si querés seguir aprendiendo del mundo del vino y de las bebidas te invito a seguirme en mi Instagram Sol Sommelier para seguir hablando del apasionante mundo del vino.